Eres en mi vida lo que faltaba Lo que imaginaba, lo que tantas veces soñé Eres para mi lo más importante Eres tan necesaria como respirar Eres más valiosa que un millón de diamantes Y por todo el oro te voy a cambiar Y es que sin ti ya no tengo nada Te robaste el aire de ver tu mirada A todas las horas te hago mi llamada Para preguntarte si también me amas Tú eres mi todo, te robaste el alma Te quiero que llegues el fin de semana Para preguntarte que tanto me amas Y en un lecho de rosas Tú adornes mi cama Música Eres para mi lo más importante Eres tan necesaria como respirar Eres más valiosa que un millón de diamantes Y por todo el oro te voy a cambiar Y es que sin ti ya no tengo nada Me robaste el aire de ver tu mirada A todas las horas te hago mi llamada Para preguntarte si también me amas Tú eres mi todo, te robaste el alma Ya quiero que llegues el fin de semana Para preguntarte que tanto me amas En un lecho de rosas Tú adornes mi cama Vivian Javiola Jairelis López Niñas lindas Con cariño Y esta va para mi compadre César Augusto Tú eres mi todo Te robaste el alma Ya quiero que llegues el fin de semana Para preguntarte que tanto me amas En un lecho de rosas Tu adornes mi cama Tú eres mi todo Gracias.